Soy Consuelo Rubio, bióloga y profesora de la Universidad Cardenal Herrera Ceu. Nuestro proyecto se focaliza en el diagnóstico de COVID-19, o como también se conoce, SARS-CoV-2. Como sabemos, uno de los principales retos para la lucha contra esta enfermedad es el diagnóstico de la misma. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos una vacuna en la que podamos usarla de manera masiva, realmente el diagnóstico es la parte más importante para saber el estado actual de la enfermedad. Por ello, nuestro proyecto ha diseñado una PCR en la cual, a diferencia de las que se encuentran actualmente, utiliza unas sondas comerciales, las Universal Probe Library, que abaratan muchísimo este test. De esta manera, podremos utilizar esta PCR para muchísimas más personas y así conocer perfectamente cuál es el estado actual de esta enfermedad en la población y combatir este COVID-19. ¡Gracias!